Muy buenas tardes y bienvenido a lo que es Gaming Insights, su plataforma de Vestronica y Videojuegos preferida. Cada vez crecemos más, somos más de 100 suscriptores, agradecemos encarecidamente esto. Así que vamos a animarnos a empezar, vamos a saludarlos por aquí. Este es Grogu, tenemos hoy visita en el Platanano, así que enviamos el saludo con Grogu. Gracias Grogu. Ahora, es bien importante que le den suscribir, le den a la campanita, le den share, le den compartir, ya que estamos cada vez creciendo más. Es bien importante, hoy vamos a estar hablando de diferentes temas, pero antes de esos temas vamos a ir a la intro, es muy importante para que nos vean, que tengan tiempo a suscribirse, tengan tiempo a ir entrando, así que vamos a la intro. Bueno mi gente, como les dije, ya les agradezco, sigan dándole share, darle compartir, estoy Gaming Insights, vamos a estar hablando de diferentes cosas, diferentes temas, y el tema de hoy, en realidad viene siendo Game Pass, Playstation Now y todas estas plataformas de streaming. El tema de hoy, de lo que vamos a estar hablando, viene siendo Xbox Game Pass, lo que es Edge Cloud, lo que fue el Edge Cloud Beta, pero vamos a estar hablando sobre el streaming. Conocemos ya cuando hablamos de streaming, hablamos de Netflix, Uru, Disney, todas estas compañías que hacen streaming de películas, pero ahora los videojuegos cada vez están tomando más auge, y en realidad se van moviendo mucho más a lo que son los videojuegos por streaming. Una de las plataformas más fuertes que hay en estos momentos, vienen siendo lo que es, en este caso, lo que es Game Pass streaming, nos está ayudando más cada vez a tener más contenido, y demostrándonos que en realidad nos estamos acercando mucho más al futuro. Muchos se abstienen porque en realidad cada uno lo que quiere es seguir tomando su cajita, abriéndola, poniendo el disco, pero sin embargo no nos percatamos, no nos damos cuenta, que la mayoría de las veces, al poner el disco, tenemos que instalarlo, y lo mismo que estamos haciendo, que jugar el juego por la nube, mayormente estamos utilizando la data de nosotros, pero de la memoria. La data del internet va cada vez consumiéndose más, y pues no todo el mundo tiene en realidad, lo que es una buena señal de internet, o tiene la capacidad de tener un rival que tiene internet. Así que vamos a estar probando lo que viene siendo la data de internet del celular, con la data que es la del Wi-Fi. En adición, plataformas como PlayStation Now y Xbox Game Pass están compitiendo. En mi opinión personal, en realidad Game Pass va un paso adelante, sin embargo PlayStation Now comenzó esto hace mucho más que el Xbox Game Pass. Inclusive ellos compraron plataformas como que fue Online, Kakai, estas compañías que estuvieron compartiendo, estuvieron en la plataforma de los videojuegos online, sin embargo yo pensé que los pioneros, y cuando digo los pioneros, ellos iban a empezar mucho más fuerte que lo que fue Game Pass. Y sin embargo PlayStation Now se ha quedado como que más rezagado, obligando a la mayoría de veces los juegos por streaming, no darle la opción de que también los puedas descargar la plataforma de Xbox Game Pass. Sin embargo, tú estás descargando la plataforma, descarga los juegos, y también los puedes jugar por streaming. Inclusive alguno los puede utilizar Touch, inclusive alguno los puede jugar, por ejemplo, con el control. Y no tan solo con el control, te deja utilizar controles como los de Nintendo Switch, el Pro Controller, te deja utilizar los de PlayStation 5, y obviamente los controles de Xbox Series. Y aquí entiendo que otros adicionales controlan, que vienen también. Game Pass va capturando cada vez más, pero ¿de qué manera? Pues mira, juegos como Years of War, Sea of Thief, Forza Horizon, y un sinnúmero de juegos que voy a estar enseñando, están corriendo super bien, y se dejan mover. Y entonces nos estamos saliendo de una era, como la de los PSP, que tuvimos magnífica, donde utilizaba discos como estos. Inclusive, PlayStation Vita, una de mis consolas que fue preferida, que seguimos utilizando. Cartucho, pantalla OLED, unas cosas son memorables, o inclusive lo que viene siendo el Nintendo DS, el 3DS, perdón en este caso, o consolas como el DS. Las portátiles que teníamos, magníficas, que sería magnífico algún día que este concepto que está teniendo Game Pass, y PlayStation Now, y otras compañías como, por ejemplo, Origin, o GeForce Now, digo, sin embargo, tenemos también Stadia que está trabajando con eso. Sabemos que Stadia como que está tambaleando, pero pues, ¿qué se puede hacer? Pero 3DS, por ejemplo, lo que era la console, lo que es Nintendo, y ahora mismo el Nintendo Switch. Poco a poco, Nintendo Switch va trabajando juegos a través de la nube, no a través de una plataforma, pero lo ha ido introduciendo para que en su catálogo se pueda jugar a través de la luna, perdón, de la nube. ¿Cuál es el problema en realidad? Mira, el problema en realidad es que en el Nintendo Switch no tenemos una suscripción donde podemos tener un catálogo completo de todas las cosas que podemos tener de la nube. Son cosas que en realidad poco a poco tenemos aquí, pero lamentablemente no es un catálogo completo y nos afecta en realidad cada vez más. ¿Por qué? Porque no sabemos en realidad como una suscripción, sino tenemos que comprar un juego. Y hay una gran diferencia entre comprar un juego a 59.99 de la nube o de 39.49 a utilizar una plataforma como Game Pass. Como Game Pass, como Game Pass, en este caso está aquí. Voy a jugarla. Que lo tenemos en el celular, que el celular lo llevamos donde nosotros queramos y poder utilizarlo donde queramos. ¿Entiendes? De la manera que queramos. Obviamente, la red 5G cada vez va aumentando más sus capacidades. Tenemos más oportunidades de jugar en muchos más sitios con una mejor señal. Así que, eso es buenísimo. La realidad. Pero, como les dije, vamos a estar hablando de Game Pass y vamos a estar hablando de la oportunidad a todo esto que es de Game Pass. Vamos a estar enseñando por aquí. Me hubiese gustado también enseñar lo que era PlayStation Now. También, pero lamentablemente en las cosas de PlayStation Now hay que hacer más gestiones y pues entonces voy a hacer otro video aparte porque es casi literalmente hacer un tutorial. En Game Pass lo único que tú tienes que hacer es darle sign in a tu cuenta de Xbox, suscribirte y jugar más nada. Pero en PlayStation Now tienes que conectarla hasta tu consola con la aplicación. Y pues entonces, como que, explícame, ¿por qué no haces mejor una aplicación sola, aparte? Yo sé que estás trabajando con eso, pero llevas tiempo. Tirame una aplicación solamente que diga PlayStation Now, que yo acerse al catálogo de juegos, que yo no tengo que ir a la web ni nada, que yo pueda ir al catálogo del juego y jugar donde yo quiera. Como yo quiera. Tienes la idea, tienes el concepto, tienes la tecnología. Te estás tardando demasiado. Sé que estás preparando algo para tirarle un bombazo en algún momento, pero PlayStation te está tardando demasiado y le estás dando un espacio grande. Y en estos momentos, poco a poco la gente se ha dado de cuenta que Xbox y Xbox Game Pass está dándote una oportunidad mucho más a la hora de jugar y tener más cosas para jugar en los momentos que tienes que gastar menos. Tú gastar una suscripción para casi más de 100 y pico de juegos. Cuando tú vienes a ver esos 100 y pico de juegos, tú los puedes descargar, jugarlo por streaming, jugarlo desde la computadora por streaming, jugarlo desde el celular por streaming, jugarlo desde el Xbox One por streaming. Y sin embargo, no tienes que estar utilizando tu memoria para ocupar el espacio. Y le estás dando la oportunidad y le estás dando ese espacio a Xbox para que se adelante. Sin embargo, sé que quieres a lo mejor y se siente que estás tratando a lo mejor de crear algo, un tipo de aplicación mucho más completa. Pero deberías darle la oportunidad de hacer lo que hizo Xbox, tirar un beta, le hizo probar a la gente que tiene la oportunidad de jugar donde sea y bien fácilmente. Así es, deberías darle un paso adelante y deberías ir trabajando eso. PlayStation, necesitamos que en realidad le creen más competencia a Xbox porque vemos que sabemos que los dos están comprando estudios, pero que los estén integrando en estos momentos con su catálogo de juegos, porque no es tan solo lo que están creando y dándole espacio para el futuro para crear. Son los juegos viejos, los juegos que están ahora, que inmediatamente que compran el estudio, integran esos juegos en el Xbox, en lo que es Game Pass. Y se están tardando demasiado a la hora de hacer eso. Así que, ni más ni menos, vamos a estar probando ahora mismo lo que viene siendo Game Pass. Vamos a conectar el control de Xbox. Vamos a ver. Así. En estos momentos, estamos probando primero lo que es la señal Wi-Fi. Como les dije, lo único que hay que hacer es darle esa in. Eso es lo que sea, Hugo. Sí. Sí. vamos a estar aquí entrando ahora a lo que es Game Pass en estos momentos estamos probando primero lo que es la señal wifi como les dije lo único que hay que hacer es darle sign que consume data, que utilice principalmente de los troubleshooting todas las cosas que hay así que vamos a terminar entonces, ok entramos en este listado, pues mira como ven aquí estos son los juegos que puedes jugar en la nube estos son los juegos que puedes jugar por consola y estos son los juegos que puedes jugar en PC en esta aplicación nos da la opción de que si queremos descargar el juego por ejemplo de PC o descargar el juego en consola una vez le damos pues mira, los podemos ir instalando desde la aplicación pero vamos a estar hablando de X-Cloud todos estos juegos los puedes estar jugando ahora mismo por la nube cuando hablo de la novela es que es que que payaso es que en realidad pues tenemos la opción de que podemos utilizar este juego desde el celular por el internet así que que vamos a estar probando mira uno de mis juegos preferidos honestamente viene siendo C-Optic y vamos viendo que se esta conectando en aproximadamente como unos 20 a 25 segundos y ahí esta super no? bueno aquí ahora mismo estamos en lo que viene siendo C-Optic se me acaba de treparlo el río encima y por poco brisco eh pues si hermano estoy aquí en el pantano hoy estamos grabando y para que sepan nos lo explico ahorita pero hoy estamos grabando aquí en la parte de atrás de la casa pues tengo un poco de revolución dentro de la casa y pues venden están gritan ah pues yo dije no se si en realidad la competencia es peor la adentro o la de aquí o el vecino con la música pero por lo menos tenemos el ambiente y tenemos todo esto así que hacer algo diferente pues mira como les dije tenemos ahora mismo C-Optic en lo que viene siendo la fase de de Game Pass vamos a estar dándole la oportunidad por aquí lo estamos jugando en el Galaxy 4 Z3 este juego tenemos la oportunidad de utilizarlo tanto como touch screen cuando digo touch screen es que lo podemos jugar con el mismo aquí mismo nos da el menú ¿ves? con esto movemos aquí corremos tenemos A-B-E y todas estas cosas que si no tienen el control si no tienen el control mira ni modo ni más ni menos jueguenlo touch tienes la oportunidad de utilizar no pudiste comprarte una portátil no tienes una laptop no tienes un Nintendo Switch no tienes un Xbox no tienes un Playstation pero te gustan los videojuegos no has tenido la oportunidad de jugar pues mira tienes una membresía nada más que puedes utilizar a través de tu celular entonces compraste el celular porque lo estás pegando a mensualidades P tienes la opción de con una mensualidad bajita comprarte un catálogo de un montón de videojuegos y utilizarlo a través del celular así que tienes esa oportunidad bien barata y vamos comenzando no vamos a estar jugando vamos a estar probando juegos así que así que vamos a ver como por aquí vamos a ponerlo un poquito pequeño así que hasta ahora está bastante bien una vez yo entre vamos a volver a salir y vamos a probarlo esta vez pero con el internet del celular así que שות el celular así que para que sepan somos puertorriqueños y pues desde ahora en adelante si acaso voy a aportar el rato de la casa y hago algún recuerdo o algo para que sepan mira, ocupamos de eso estamos aquí en el campo tengo aquí a Pepe el Grillo el Grillo, Pepe el Lagartito mira, me está mirando, sí, estamos grabando estoy haciendo eso Pepe y estoy haciendo un stream me voy a acompañar, este game casi Pepe, salúdalo voy a seguir grabando ok aquí entonces, bien, estamos Pepe, no me saltes encima en serio en serio me tenías que saltar encima no me interrumpo bueno, si ven aquí tenemos aquí la isla excelente wow el juego hasta ahora está corriendo y fluyendo bastante pero bastante bien no voy a poner nada en un barco no voy a poner nada solamente voy a coger y pues tratar de navegar ya así que lo que quiero es ver cómo está corriendo vamos a poner la vela y ponemos la vela hasta ahora no hemos tenido ningún problema es como lo que viene siendo el internet el juego está corriendo fantásticamente bien pero vamos ahora a salir de nuevo y vamos a salir porque? porque ahora vamos a probar ya que corrimos ahora mismo con el internet ahora vamos a probar con el internet vamos a probar ahora Game Pass a través de la red, sin coger. Ya lo están viendo acá arriba, ese sin coger. ¿Entramos? Excelente. Vamos a entrar al mismo juego, pero lo que queremos ver es que, cuando esté corriendo, vamos de nuevo a Sion. ¿Ven? Ahí va. Ahí entramos. Súper. Eso puede ser. Mi recomendación, obviamente, es que, a menos que no tengan una red que, por ejemplo, le limite la data tanto, pues sí lo pueden utilizar, obviamente, pero ya saben que el consumo de Internet va a ser bastante. Así que vamos a tratar de utilizar redes que tengan, por ejemplo, data ilimitada. Si tienen data ilimitada o que tengan bastante data, pues mucho mejor, pues obviamente no tienen que gastar toda esa data como tal. Pero en momentos que se va la luz, que, pues, estás bien aburrido en cualquier lugar, esto es la madre, honestamente. Puedes continuar tu juego. Este es el mismo concepto que tiene Nintendo Switch, porque lo que tú tienes salvado, tú lo puedes continuar. Pero el mismo concepto que tiene Nintendo Switch, de retirar el Switch, llevártelo donde tú quieras y seguir continuando jugando, esta es la misma opción. Pero, obviamente, ¿qué tiene bueno Nintendo Switch ahí? Pues mira, que no tienes que estar consumiendo esa data. Tú juegas directamente de lo que tú tienes en tu juego, en tu videojuego. Así que, espectacular. Yo amo mi Nintendo Switch, por eso mismo. Pero la calidad y la forma de los juegos que adicionalmente tienen Xbox Game Pass, los Highcore, los AAA, de verdad, honestamente, y los exclusivos que tienen Game Pass ahí desde el First Day, vale la pena. Mucho. Ahora, pues, entonces, vamos a ir entrando a... a Seoptive. Me está preguntando que si queremos continuar a la misma sesión. Vamos a batería. Vamos a ver en qué calidad, porque obviamente de acuerdo al internet que tú vayas teniendo, ¿no? Pues la calidad aumenta o baja. En estos días estrenaron lo que es Malware Avengers, lo que viene siendo Scarlet Nexus. Esos juegos son completamente nuevos, literalmente, no llevan tanto tiempo, así que... Ok. Aquí llegamos ahora mismo. Y ya nos chocamos contra algo. No sé contra qué chocamos. Vamos a ponerlo aquí. Yo creo que el barco se está estondeando. Sí, el barco se está estondeando. Pero... Pues mira, como les dije, el juego está corriendo bastante bien. Pero la calidad del juego tiene problemas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en las redes, muchas veces, se tardan mucho más en ser estable. No es que el internet, por ejemplo, no sea rápido. Es la estabilidad del internet con la que debe mantenerse. Que no necesariamente... Todo el tiempo... Vamos a ponerle que en algún momento hacemos un test. Y tenemos... 250 megabytes. O en más, tenemos 500 megabytes. Pero 5 segundos después, tenemos 85 megabytes. Y esa estabilidad que tiene... Pues nos afecta y bastante. El juego es completamente, como les mencioné, culpable. Entretenido. Tenemos la oportunidad de poder seguir utilizando muy bien este juego. Ahora, hay que ser bien honesto y bien franco. Estamos utilizando el internet ahora mismo del celular. Y pues, como vemos, podemos jugar. Pero... Es como si estuviéramos jugando a 600 o 700p. Obviamente, con las gráficas de un Xbox Series X y un PS5. Que el juego se va a seguir viendo súper espectacular. Inclusive, miran como... Es tan exacto. Que no es que tiene... No es que un 2 a la izquierda y sabe media hora después de la para la izquierda. Corre de la manera que tiene que correr. Ya se ve aquí. A ver, está mejorando. Para ver, no hay. Buenas. Y para la rueda. La rueda. En los 6 segundos. Entonces, ¿qué es mejor que esto? En los veintos. ¡Es mejor que había un peor! En los 5 segundos. de verdad que un punto bien exacto sigue siendo hasta ahora super pero super entretenido no deja de ser super entretenido porque seguimos jugando lo de lo más bien es jugable y no estrellamos contra el muro así que el barco está bien fastidiado porque de aquí no pasa nada vamos a tirarlo en el agua estamos jugando ahora por Game Pass desde el celular espectacular ok, bien, ahora de aquí vamos a renunciar a este error y ahora vamos a ponerla de nuevo la señal wifi del hogar pero que vamos a colocar ahora tenemos un juego aquí como lo que son Old Riders aquí volvemos bien gente como le dije pueden jugarlo con controles de Playstation 5 pueden jugarlo con controles de Nintendo Switch no se limitan a los controles eso es buenísimo un buen juego con muchos problemas que tuvo al principio poco apoyo debido a a los contratos que tuvo con Square Enix People Gone Fly hizo un tremendo juego y creo que hubieran podido hacer más expansiones mejorar el juego cada vez más pero lamentablemente el tipo de contrato que hicieron inclusive estaban tan desesperados por lanzar este juego que lamentablemente no pudieron hacer ciertos cambios que debieron hacer para poder seguir expandiendo este juego esperemos que en algún momento pues tengan la oportunidad de tener el dinero que necesitaban para poder seguir mejorando o creando más contenido o una segunda parte del juego voy a darles en un minuto bien que se puede eso es yo lo voy a hablar bien vamos a ver lo que quiero que vean es que soy yo el que estoy moviendo, que no es que estoy viendo un video, nada, no puedo, pero eso, no puedo que yo, que por eso, no puedo que yo, que por la otra, hacia la izquierda, hacia la derecha, tenemos la oportunidad de jugar con la manera y la forma que tenemos, o sea, no estamos hablando de que tengamos problemas, puedes jugar en tu cuarto, en el baño, o sea, donde tú quieras, en realidad, y el mismo concepto y el estilo de Nintendo Switch, vienen unos tricks para poder utilizar estos, estamos jugando en el Galaxy Z4Z3, ya ven que tengo la opción de ponerlo así, y lo bueno también es que, si quiero, cierro, y continuamos aquí, y vamos desde acá, excelente, estamos en la pantalla pequeña, pero si quiera un T nuevo, lo abrimos, y ahí lo tenemos, huya, así, seguimos aquí, vamos a tratar de, el juego se ve, influye muy bien, en que conexión estoy jugando ahora mismo, esto no es una promoción de un internet, no me pagan por eso, no me pagan por una promoción del internet, pero tengo que decirlo que honestamente, me ha estado corriendo muy bien, estoy en una red de que, aquí en Puerto Rico, se llama Liberty, y por lo menos Liberty, hasta ahora, ha estado corriendo muy bien el juego, así que los felicito, quiero que seguir, que sigan continuando, mejorando su, su, su red de internet, y pues, estoy ahora mismo lo, corriéndolo con un internet de 600 megabytes, eh, si, tienen que mejorar el upload, tienen 30 megabytes de upload, se necesita mejor, mucho mejor el upload, a la hora de, de streamear, y de correr estos juegos, eh, así que Liberty, ve, ve ayudándonos con eso, porque, deberían mejorar el upload, pero, hasta ahora, no me quejo del internet que estoy corriendo este juego, a través de mi casa, y, corre la madre, conectamente, oh, se llama, ahora mismo estoy, ah, no se se va a ver, este juego se llama Outriders, un buen, 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 buen juego, honestamente, tiene sus bots, y eso, pero que juego, en los tiempos de antes, no tenían tantas bots, porque ahora, no se enfocamos tanto, en sobre todo, todos estos bots, de vez en cuando que vemos, cuando, nos emocionaba tanto, antes, que Mario se desapareciera, entre mediar las nubes, para poder llegar, a una tabla, escondida, o notable, en algún lugar, porque, es un bot que, de repente, pues Mario se, se desapareció, por atrás de la pantalla, o, o algo así, entonces, ah, logré esto, pero sin embargo, criticamos cuando vemos bots, este, repentinos, en el juego, pero, no son bots, que, es que, no, no nos te han jugado, dog, hablo si la o po par que o ah o a o o po o ¡Suscríbete! 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 Ok, no debe llegar a donde estaba ¡Suscríbete al canal! 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 En conclusión, Xbox Game Pass sí es una solución, Xbox Game Pass de verdad tiene mucho potencial, va a seguir creciendo, Phil Spencer tiene un compromiso espectacular que nos haya dejado ver cada vez más sobre el contenido y lo que está llegando a su plataforma Game Pass. No dejes de estar el temor de que a lo mejor si me voy a Game Pass o mi exclusivo de PlayStation 5 no tiene nada que ver. ¿Tú quieres continuar con tu PlayStation 5? Excelente, hasta el mismo Phil Spencer te lo hice. ¿Tu plataforma favorita es PlayStation 5? Brutal. ¿Tu juego preferido está en el PlayStation 5 o en el Nintendo Switch? Brutal. ¿Tu juego preferido de World of Warcraft en la computadora? Brutal. Excelente. La plataforma que tú quieras, pero Game Pass. No tan solo tienes que comprarte una consola, lo puedes jugar desde un dispositivo móvil o desde tu computadora, entiendes como tal. Y pues tienes la oportunidad de jugar cientos de juegos. Te va a incluir a una membresía de Game Pass que te trae el Xbox Live. Incluyendo esa membresía, te trae el Xbox Live World, que esos juegos que descargan mensuales que los puedes ir utilizando ahí. Esa plataforma es espectacular. No se la pierdan. Puedes probarla. Tienen, creo que todavía no sé si tienen la puerta de que por un dólar tienes tres meses gratis. Pero deberían probarlo. Así que mi gente, no se olviden, dale share, dale compartir, dele a la campanita. Esto es Gaming Insight y aprobamos completamente lo que viene siendo la plataforma Game Pass. La probamos desde el celular, el Galaxy Fold Z3. Funciona espectacular, pero quiero que sepan que, porque aquí se vea en la madre, este celular está monstruoso, está brutal, de verdad que es una cosa bestial. No porque en este celular se vea así por la pantalla. No, lo puedes jugar en realidad desde cualquier otro dispositivo. Puedo utilizarlo desde un iPhone, lo puedo utilizar desde un Motorola, lo puedo utilizar desde Galaxy Note, lo puedo utilizar desde un Mi, lo puedes utilizar desde un OnePlus, diferentes tipos de dispositivos, teléfonos, lo puedes utilizar desde un Chromebook, el xCloud, que ni siquiera tienes que tener una mega computadora para poder correrlo. No, lo único que necesitas es un Internet, un streaming, y pues de diferentes dispositivos que necesariamente tienen que estar ahí, completamente. O sea, que tienen que ser un monstruo para poder correrlo. Bueno, eso es todo por hoy. Esto es Gaming Insight. Espero que la hayan pasado súper bien. Espero que esta información le haya servido de mucho, ya que si tenían el telmueble de utilizar Game Pass o de la suscripción o de probarla, esto es como si estuvieras comprándote una camisa. No te gustó, vas a ver con tu recibo, lo devuelves y ya no sabes más de la camisa. Pero yo te prometo que si tú lo pruebas, vas a saber que tienes cientos de juegos y que alguno de ellos te va a gustar. Vamos a ponerle hipotéticamente que esto es MOV 2021. Y esto que está aquí es, por ejemplo, 2K21. Estos dos juegos que tienes aquí, ahora mismo tú los compraste y 2K22. Y estos juegos los compraste y cada uno te salió en 59 o 69 o 29. Ya tienes 120 y pico de pesos. La membresía de Game Pass, por ejemplo, ahora mismo está 6 meses por 44,99. Esa es una oferta que estaba corriendo ahora mismo. Pero vamos a ponerle que compraste dos membresías y ya te hiciste el año. O sea, que una de las palabras es que con dos juegos que comprabas que estaban en Game Pass, automáticamente tuviste la oportunidad de tener esos juegos por Game Pass, por streaming, que si el juego se va, en algún momento sí se va, pero no los exclusivos de Microsoft. Los exclusivos de Microsoft siempre van a pertenecer a Game Pass, que es un catálogo muy grande. Pero entonces vamos a ponerle que tienes un juego que va a durar 6, 7, 8, 2 años en Game Pass, pero en ese tiempo, si el juego te gustó, espectacular, brutal, es la madre, y quieres a lo mejor seguir jugándolo, Game Pass te ofrece hasta un 20% en el juego, que cuando te lo quieras comprar, quieras que sea tuyo, a lo mejor con ese 20% te sale mucho más barato. Inclusive, decidiste por ejemplo, no, yo quiero comprarme lo físico. En lo que ese juego sale físico, yo te voy a poner la oportunidad de que yo decidí coger el Game Pass, y pues vamos a ponerle que Tukey 21, a mí me gustó, empecé a jugar, pero lo fue desde el Game Pass. Cuando Tukey 21 lo vi en oferta en una tienda, ya estaba a 19 o a 15 pesos, y terminé comprando el juego 20 veces más barato. Bien, o sea, tuve la oportunidad de jugarlo aquí, sacar la fiebre como tal, y cuando vino a ver, pues ya había bajado de presión en la otra plata, en el disco. Y a lo mismo pasa en las ofertas digitales. A lo mejor es lo que sale el juego, porque los juegos de Game Pass duran casi un año. A lo mejor hasta más. Pero lo que sale de Game Pass, ese juego está en oferta. Y a lo mejor te salió en 10, 15, hasta 5 pesos. O sea, yo nunca pensé comprarme Years of War 5, porque para decir la plataforma de Game Pass devolvida. Pero de repente lo vi en oferta y sí lo quería coleccionar, lo quería tener, y lo compré en 5 pesos. En físico, nuevo. ¿Entiendes? Te da muchas probabilidades, te da mucho mejor sentido. No te lo pierdas. Pruébalo. Dile a tus panas, a quien sea. Tienes la oportunidad de decirle a gente que no juega, que puede intentar jugarlo a través de esa plataforma, y jugar contigo de nuevo. Porque a lo mejor no tiene chavos para poder comprar su Playstation, un Xbox, o una computadora. Pruébalo desde el Game Pass. Tienes la oportunidad de volver a jugar en cualquier momento, donde tú quieras. Entiendes los juegos que más te gusten. Y pues en algún momento, conectar tu celular al televisor, lo dije, hacer diferentes cosas. Pero probarlo. No te cuesta nada. Y disfrutar lo mejor que te ha dado. O sea, disfrutar esa calidad de juego en tu celular, no tiene precio. Así que, nada. Esto fue el probo por hoy. Espero que le haya gustado. Este Gaming Insight. Espero que le hayan pasado en la madre. Que le hayan pasado espectacular. Bienvenidos a todos. Dele share, dele compartir. Así que, Grogu, dile adiós a todos. Espero que le hayan pasado bien. Sobre todo, que la fuerza lo acompañe. Ya la he acompañado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.